que hay fracasos y maldad, que hay batallas de izquierdas, y cada página del amor nos convierte en un chocón y descubres lo común, no yo te voy como tú. Por favor, que se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe, y eso no es todo. No me caigas, que te mires a aprender, y no hay nada que temer si quieres sentir. Y como libre el corazón, nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas de izquierdas, en cada página del amor nos convierte en un chocón y descubres lo común, no yo te voy como tú. Y como siempre, que hay chocón y descubres lo común, no yo te voy como tú. Sabes como vencer Y como libre el corazón Nos enseña que hay amor Cada fracasos y maldad Cada batalla se queda Cada página de amor Nos también te escuchas tú Y descubras lo real común No hay un tenueco como tú No hay un tenueco como tú No hay un tenueco No hay un tenueco No hay un tenueco